Che Digital, una empresa que se dedica a dar soluciones digitales a pymes, emprendedores y profesionales independientes, protagoniza el segmento del socio del día. Viendo la situación local respecto al comercio electrónico, a toda la presencia en internet de los emprendedores y las empresas, consideramos que aquí todavía faltaba mucho desarrollarse en ese ámbito y nos planteamos establecernos aquí, en Quito, un poco con la intención de aportar a la industria nacional con los conocimientos que nosotros poseemos. Los servicios principales de Che Digital son desarrollo de páginas web, tiendas online, email marketing, redes sociales e implementación de herramientas y estrategias digitales enfocadas al comercio en internet. Nosotros tenemos una gama integral de servicios, iniciando desde el diseño gráfico para la empresa, es decir, nosotros primero con el cliente consultamos, si es que tienen logo, han tenido ya generación de marca. Una vez establecido eso, iniciamos por hacer el diseño, que es lo básico para una empresa, ya que eso define el sector en el que se va a hacer publicidad. Con eso también nosotros hacemos redes sociales, páginas web, que debe ir de la mano, es un servicio integral, ya que hoy en día solo tener redes sociales no influye tanto, porque es como anunciar para las masas. Pero tener una página web es tener su negocio 24 horas en línea. Adicional de eso se utilizan herramientas como email marketing, publicidad digital, entre otros servicios, pero es básicamente lo que hacemos. Le recomendamos navegar por www.che.digital para que descubra todo lo que puede hacer por su negocio. Para contactos llame al teléfono 515-2469.